Si usted planea salir de estas vacaciones, tome en cuenta las siguientes medidas de seguridad para proteger su domicilio. Tenga usted muy en cuenta estas medidas de seguridad para proteger su domicilio si va a salir de vacaciones en estos días. No cierre totalmente cortinas y persianas para que no sea evidente que la casa está sola. No deje las llaves de su casa debajo de tapetes o en macetas. No proporcione duplicados de sus llaves a gente que no sea de toda su confianza. Proporcione a vecinos o vigilantes un número telefónico donde pueda ser localizado. Para lo mismo de que mucha gente no está, hay que estar más vigilando, hay que estar más alerta. Instale lámparas exteriores que iluminen el exterior y la fachada de su casa. Y de preferencia coloque rejas y protecciones en puertas y ventanas. Si le es posible, instale chapas de seguridad o sistemas de alarma o monitoreo visual. Sí, tenemos todo en cámaras digitales, tenemos una patrulla especializada para que también le das vueltas. En cada dos horas, tres horas está pasando una patrulla y está muy bien, bastante agradable, no ha habido ningún problema. Al retornar a su domicilio de vacaciones, asegúrese que ninguna persona extraña esté cerca de la entrada al momento en que vaya a ingresar. Si es normal, no entre y solicite la presencia de la policía. Con la información de Vance Aldaña, Noticieros Televisa.